vaya entonces para que te vayas actualizando un poquito déjame darte la buena noticia que los tamales van a ser preparados por 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 sugar y franklin los tamales y el atol del lote va a estar a cargo de nada más y nada menos que chocoyo y henry bueno pero ay no es que no que si exacto o todo en la cama o todo en el suelo porque todos nos queríamos tirar en la cama mira porque todo en la cama todo en el suelo hasta la chica hasta la chica de aquí bueno estaba mirada hasta la cuta nada y la puta con ceba bye y yo andaba manejando en tierra a nada nele porque es un río dígame qué ha pasado mientras nosotros no estuvimos muchas cosas buenas o malas chiquilín buenísima como la campana yo no estoy preguntando por aquí estoy preguntando por las cosas que pasaron buenas excelentes y aquí pues es que se puso a colar la masa para hacer las tortitas y milos 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 y lo que va de las tortitas y sacaron todo el malo la chaco blando aguado eso si ya está aguado pero está bien porque no pero tal vez queda más rico sí pero inventó a veces quedan ricos y esto no está mal pero tal vez a la vida mamá me ha dado un pey como mike con la tortita y sabe bien no está carito no le dan ni aquí al charco y qué rico a amelo como van ustedes aquí mire ahorita ya estamos en el aceite para que estuviera punto cuando caigan las tortitas empiezan a cocinar de una vez le damos a le damos unos dos minutos vemos que las orejas ya están cocinadas y al otro lado o sea suave suave así tranquilito bonito con amor bueno bueno y usted que no aquí los calentan de las hojas para que no la vayan a romper ya está todo todo bajo control en otras palabras y chiquimau me imagino que es el mero mero aquí él es como el chef digamos yo digo que soy como el aprendiz y estas son las primeras que van a salir le va a dar sabor diferente porque son chapina a las que están haciendo un diferente con confianza la gente está burlando pero porque ella no ha hecho un catapulado si es cierto si esta es la razón vas a hacer vos en cambio vos ya sabes hacerlo arriba arriba esta es la masa tuya va si ah pues esta va a estar mal si lo podemos perdido jajaja 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 como sí claro hay que ver qué onda no pero el resultado final igual que armando dicen que para colar en vez de agua le estaba echando leche armando en vez de agua leche le echaba pero le digo yo está bien tal vez le queda bien porque ya lleva leche ahí así dando las pajas agarramos de pato al choco pero eso sí se le echa agua y entonces le estábamos acabando al choco pero no le paja y aquel su señora cómo va va bien vamos a ver que tengo la duda será que fueron por allá para que no lo buscáramos no porque saben que siempre pero me refiero que siento que van a ser los mejores que no entienden gracias jajaja si porque dijo que vos el 30 por ciento nomás si yo le enseñaba a envolver quien le enseñó a envolver y estos son hechos por ellos mire 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 m pero me sorprende porque los tamales que hizo ayer la gladi le quedaron horrible dulces dulces y lavados también no porque por eso porque porque no sólo el bagazo y hoy que iban de la mexicana dijo la mexicana estaba enfrente cuando ya no están les dice una versión le tiene miedo estaba enamorado de vos a la silvia no tenía fe en nosotros como le estaba haciendo burla vamos a jen miguel dijo no más vino la silvia mira delgado como un cigarrillo pero así como está mal porque está mal está mal es así 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 gorditos ha desplayado guay a jessica que no se ha metido de otra palabra yo no le tenía no le tenía nada de fe sinceramente para decirte de que de que la fe que les teníamos era mínima que hasta le dijeron la de quisiera tamales por su cuenta porque bueno no te moriste llegaste hasta allá o sea llegaste allá y viste y hasta sonate y por eso y en media hora lo normal pero vino viva lo importante que está bien que no te pitaron cuando le hiciste la y no te pitaron que no viniera pero se me cogió los limoncitos y me hicieron más chiquito que ya me había dicho de que no hay cuestión de concentración es cuestión de concentración y también por si un carro le pita también escucha si va con el gran musicón como balanayeli nombre que van a escuchar si va con el gran musicón como balanayeli ah 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 ah